Saludos especiales a preciosos estudiantes vamos a continuar con la parte de sistemas numéricos y en este vídeo vamos a hablar específicamente de la suma vamos a igual vamos a hacer notar la suma en sistema decimal y esa la vamos a extender a todas las otras a todos los otros sistemas numéricos aunque todo mundo se supone que ya sabe manejar pues sabe cómo se hace una suma pero aquí voy a hacer notar algunos tips específicos que son los que voy a llevar a los otros sistemas numéricos mi objetivo pues es verificar el funcionamiento de la suma para llevarlo a otros sistemas y realizar una suma en cualquier sistema numérico aquí tenemos una suma de dos decimales y pues no tiene nada extraño si yo hago la suma de esto pues lo que quiero hacer notar son dos cosas una que yo hago la suma cifra a cifra en el caso sumaría 2 más 3 después de resolver esa parte sumaría 4 y 8 y después haría 3 y 5 o sea que estoy diciendo que estoy sumando desde el número desde las cifras una por una y desde la cifra menos significativa hasta la más significativa la primero que hago la primera que resuelvo es la menos significativa y así voy escalando la parte significativa si sumamos los dos números los dos primeros entonces tenemos 2 más 3 5 no tiene nada extraño o sea la suma de ellos dos me da el número por ser menor que la base no ocurre nada extraño por eso estoy diciendo que 2 más 3 me da 5 y no estoy diciendo nada especial en el siguiente caso es donde si se nota lo que lo que va a pasar cuando yo sumo estos dos números 4 y 8 cuando sumo los dos números 4 y 8 si ocurre algo especial y lo que ocurre especial es que cuando sumamos 8 y 4 eso me da 12 pero el número 12 está accediendo a la base como estamos hablando de un sistema decimal entonces ese número está accediendo a la base 4 y 8 me da 12 y noten una cosa se escribe el 2 y se lleva 1 ¿no? pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? lo que ocurre en realidad es que ese número 12 que me dio el resultado de sumar 8 y 4 yo tengo que restarlo o a ese número tengo que restarle la base como excede la base entonces me queda 12 menos 10 que es la base el resultado es 2 y por cada vez que exceda la base entonces llevo 1 a la siguiente cifra en este caso solamente excede una vez 12 menos 10 solamente excede una vez la base entonces aquí lo tengo anotado 8 y 4 me da 2 que es lo que excede la base y lo que llevo a la siguiente cifra si por ejemplo yo sumara en otro sistema numérico hablemos por ejemplo de un sistema octal y tuviera que sumar dos números como en este caso sumar 7 más 4 entonces el resultado pues tendríamos las mismas consideraciones 7 más 4 me daría 11 en decimal pero observe que el 11 en decimal excede como estamos sumando en octal excede en 3 al número octal lo que quiere decir que 11 menos 8 me daría 3 y eso es lo que yo anotaría y como excede la base en una vez entonces llevaría 1 en resumen lo puedo decir que 7 más 4 el sistema octal me da 13 porque 11 menos 8 me da 3 que es lo que excede la base y se lleva 1 para la siguiente cifra si esto lo aplicamos a un sistema ternario por ejemplo si yo quiero sumar 2 más 2 entonces igual 2 más 2 me da 4 y ese 4 excede mi base que es 3 como es un sistema ternario se excede la base y en cuanto excede la base pues entonces sería 4 que me dio el resultado menos la base que es 3 me daría 1 y como excede la base en una sola vez entonces anotaría 1 y llevo 1 en este caso 2 más 2 me daría 11 cuando tenemos un sistema hexadecimal pues si nosotros queremos sumar por ejemplo F más A pues aplicamos la misma lógica ¿no? entonces ¿qué quiere decir? pues F ya sabemos que es el número 15 y la A es el número 10 entonces si sumamos 15 más 10 me da 25 en decimal pero como excede la base, la base es 16 entonces yo le restaría ese número que me dio de sumar los dos números 25 menos 16 lo que quiere decir en cuanto excede 25 menos 16 me daría 9 este 9 es el número que yo anoto y por exceder la base una sola vez entonces llevaría 1 el caso es que entonces el resultado de F más A es igual a 19 aquí tenemos una suma igual pues nosotros resolvemos 4 más 1 es 5 y 6 más 5 es 11 repasemos y el número que estaba ya sumando es un... se iba a sumar una suma en octal lo que quiere decir que 6 y 5 me daría 11 entonces 11 menos 8 me daría 3 eso sería lo que yo anotaría acá aquí el primer número no tendría ninguna complicación estamos en el sistema octal 4 más 1 me daría 5 pero al sumar 6 más 5 me daría 11 menos la base que es un 8 me daría 3 entonces anoto el número 3 y llevo el 1 a la siguiente cifra eso es lo que tengo anotado allá en el siguiente número entonces tengo que sumar el 6 más el 7 más el 1 que venía de la cifra anterior al sumarlo pues eso me da 14 y 14 excede a la base el 6 lo que quiere decir que aquí yo debo anotar un 6 y llevaría 1 a la siguiente cifra es lo que se ve acá el 6 y llevo a 1 a la siguiente cifra como ya no hay más cifras que sumar entonces sería 1 más 0 más 0 me daría 1 que quiere decir que 761 más 654 en sistema octal me daría 1365 en sistema octal eso es todo por la parte de suma y nos vemos en el próximo video con la siguiente operación muchas gracias